Hola, ¿qué tal chicos de Nexos? Yo soy Ani Delgadillo y en esta ocasión me encuentro en Playa Guayabitos. Aquí disfrutando de este bello clima, la temperatura del agua que yo ya me fui a echar mi chapuzoncito. Y bueno, con Alain de Nayarit Adventure que nos va a llevar a hacer una actividad que bueno, ya me la prometieron padrísima, el snorkel. A ver, ¿qué tal? Alain, ¿cómo estás? Muy bien, mira, pues aquí estamos siendo anfitriones de ustedes aquí en Rincón de Guayabitos. Vamos a invitarlos a que conozcan y disfruten de una de las experiencias inolvidables aquí en la isla del coral, en Rincón de Guayabitos. Principalmente lo que buscamos nosotros es la seguridad. Antes que nada, les facilitamos lo que es una careta o visor, un tubo de snorkel, lo que es el chaleco salvavidas y aletas. Perfecto, todo esto es como para llevar a cabo correctamente la actividad. Sí, esto para que disfruten la actividad de una manera muy segura. Ok. Cuéntanos un poquito de la isla. ¿Tiene, no sé, algunas propiedades o algo? ¿El agua es cristalina? No sé. Bueno, aquí, a pesar de que estamos en Rincón de Guayabitos, nosotros desconocemos lo que tenemos enfrente. Es una isla en donde, precisamente por el nombre que tiene la isla del coral, encontramos bastante coral. Por lo tanto, agua muy cristalina, la arena muy prácticamente blanca, le podemos llamar un cancuncito pequeño aquí en Ayarit. Ok, ok. En esta tenemos, bueno, bastante fauna marina, encontramos muchas estrellas de mar, las arañas de mar y muchas otras especies, ¿sí? Peces de diferentes colores y demás. Perfectísima, pues yo ya estoy disponible, dispuestísima. ¿Qué te parece si ya nos vamos embarcando y bueno, pues a disfrutar de esa actividad y se los vamos a contar, van a ver por ahí cómo la disfrutamos en esta ocasión aquí en Rincón de Guayabitos. Claro que sí, los invitamos a la isla del coral. Gracias Alain, ahorita nos vemos. Gracias a la práctica del snorkel, podemos disfrutar de la maravilla de la naturaleza acuática en su máxima expresión. Es una actividad recreacional que nos permite acercarnos a la vida marítima y disfrutar de la flora y fauna a solo una hora de Tepic, la capital del estado. Esta actividad es siempre supervisada por personal capacitado que te acompañará y ayudará a que disfrutes aún más de esta experiencia. Chicos, acabo de hacer el snorkel aquí en Playa Guayabitos en la isla Caracol, algo increíble, cansado, pero divertidísimo. Vimos tantas especies, por ahí pudieron ver la araña de mar, que no me lo crean, pero véanlo a ver. Yo soy Elina Delgadillo y nos vemos en el próximo Nexus. Hasta la próxima. ¡Gracias!